Y bien, en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, hace dos semanas fueron asesinados dos elementos de la policía cuando se encontraban en su día de descanso y estaban desarmados. Esto generó en sus compañeros de trabajo el temor, por lo que hicieron un paro de labores y solicitaron que les permitan portar su arma fuera de las horas laborales. Los uniformados consideraron que ellos son policías los 365 días del año y deberían de contar con la autorización para que se lleven el arma a sus casas. Los oficiales mencionaron que la respuesta a su petición podría tardar seis meses. El ayuntamiento durante esta administración ha buscado fortalecer en equipamiento, en infraestructura, en vehículos, en condiciones laborales, pero en el armamento todavía estamos cortos. Hoy solamente tenemos 136 pistolas y nuestro estado de fuerza es de 192.